Milagroso Tata Santiago Hoy vengo a agradecerte por toda la bendición que tú me has dado Suma Camaña, esta vez con la poderosa Morenana Juventud 25 de Julio de Calacala de la provincia de Roma Gestión 2022, Lonalex, Juventud y Amor Con fe y devoción para ti Milagroso Señor Apóstol Santiago Mavita de Concepción y Espíritu ¡Sí, Señor! Aquí llega mi Morenana Con paso triunfal 25 de Julio Aquí llega mi Morenana Con paso triunfal 25 de Julio Bailo junto a mi amorcito La ceina de mi vida La dueña de mis besos Mi linda Romeñita Bailo junto a mi amorcito La ceina de mi vida La dueña de mis besos Mi linda Romeñita Tanta bendición Señor de Santiago Con fe y devoción Hoy estoy a tu lado Tanta bendición Señor de Santiago Con fe y devoción Hoy estoy a tu lado Y un saludo especial Para las familias Mamania Pasa Y Lampayabiri A la bendición más grande Que nos dio la vida Mix y camino Mix y car很多 No es su día RUH Jajajajajajajajajajajajajaja ¡Sumas Camaña para mí! Aquí llega mi morenata, con paso triunfal, 25 de julio Aquí llega mi morenata, con paso triunfal, 25 de julio Bailo junto a mi amorcito, la ceina de mi vida La dueña de mis besos, mi linda Romeñita Bailo junto a mi amorcito, la ceina de mi vida La dueña de mis besos, mi linda Romeñita Tanta bendición, señor de Santiago Con fe y devoción, hoy estoy a tu lado Tanta bendición, señor de Santiago Con fe y devoción, hoy estoy a tu lado Y un saludo para todos los componentes De la familia Lonavé Y a toda la familia Romeña ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.